Amigos de Video Digital TV nos encontramos desde el Parque del Virrey Vamos a preguntarle a la gente si alguna vez ha sido agredida en redes sociales ¿Qué redes sociales manejan? No, yo no manejo Facebook e Instagram Facebook e Instagram ¿Has sido víctima de acoso o violencia en estas redes sociales? No, rara no ¿Cuál es tu método para evitar esta violencia en redes sociales ya que se está presentando tanto en este momento? No, aceptar solamente a la gente que no conoce y verificar que de verdad sea la persona y ya ¿Utilizan redes sociales cuáles? Sí, claro, Instagram, Facebook y ya Facebook, Instagram, Tinder Bueno, ¿y en estas redes sociales han sentido alguna agresión por parte de alguna otra persona o indirectas de violencia o algo? No, para nada No, más como de morbosidad algunas ¿O sea que sí ha tenido que cerrar alguna red social por causa de...? Sí, la cerré por eso, por que me sentí como intimidado ¿Ustedes me colaboran con cinco preguntitas que tengo? Sí, pero, primero cinco flexiones ahí ¿Cinco flexiones de qué? De pecho Cinco flexiones de pecho ¿De verdad? Sí, agrede Pues estás muy flojo No, nada de flojo, corte, corte y hacemos esto ¿Qué redes sociales son ustedes? Facebook, Instagram, Twitter a ratos y Snapchat ¿Has sido víctima de alguna, digamos, violencia en redes sociales, acoso? Tipo de matoneo, no, la verdad nunca he sido víctima de este tipo de situación ¿Cuál es, digamos, tu método para alejar esa parte de violencia? No, pues yo tengo, uno puede manejar la privacidad en las redes Digamos, el Instagram lo mantengo privado Y el Facebook le tengo privacidad también solo de personas que conozco O sea, nadie puede acceder a mis redes Si no, realmente no tienen, por lo menos, amigo en común Para por lo menos mirar lo básico del perfil Y pues ya yo filtro quién acepto y quién no acepto en mis redes sociales ¿Qué redes sociales tiene? Ok